Hola, mi nombre es Alejandra Mendoza y soy estudiante del programa Administración Hotelera y Gastronómica. Lo que más me gusta del programa es que he podido hacer mis prácticas aquí mismo en el Poli. El Poli tiene diferentes convenios con otras universidades, restaurantes y hoteles que me permiten poner en práctica mis conocimientos. Les invito a que estudien este programa aquí en el Poli, no se van a arrepentir.